Bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos del Corazón, el espacio donde exploramos las profundidades de nuestras emociones. Hoy presentamos el episodio 38, el poder curativo de la música y el arte. Desde tiempos inmemorables, la música y el arte han sido refugios para el alma, herramientas poderosas para expresar lo indecible. En este episodio especial nos sumergiremos en el universo emocional que la música y el arte desbloquean, explorando cómo estas formas de expresión no sólo reflejan nuestras experiencias más íntimas, sino que también nos ofrecen consuelo y esperanza. Existen muchos casos cuyas vidas han sido transformadas por el encuentro con una melodía o algo de arte que les habló directamente al corazón. Descubriremos juntos cómo la música y el arte no son sólo acompañantes de nuestra vida, sino también poderosos catalizadores de cambio, entendimiento y sobre todo sanación. Prepárate para un viaje sonoro a través de las historias que nos recuerdan la capacidad redentora del arte y la música. Abre tu corazón y déjate llevar por las melodías y los colores de la vida. Yo soy Angie Moon y esto es Secretos del Corazón. En el corazón de una bulliciosa ciudad, donde los sueños a menudo se pierden en el eco de la rutina, vivía un joven llamado Leo. Leo, con sus 27 años, cargaba el peso del mundo en sus hombros, atrapado en un trabajo que ahogaba su espíritu, rodeado de rascacielos que parecían aprisionarlo bajo un cielo inalcanzable. La música y el arte no eran importantes para él, sólo parte de un mundo distante, bellezas olvidadas que en la prisa por sobrevivir no se dan el tiempo de apreciar. Un atardecer gris, mientras deambulaba sin rumbo por las calles de su ciudad, preocupado por sus problemas personales y de trabajo, los sonidos amortiguados de un piano viejo, llamaron su atención desde el interior de un pequeño café, que nunca antes había notado. Movido por una fuerza inexplicable, Leo decidió entrar. El lugar estaba adornado con pinturas y esculturas que parecían danzar al ritmo de las notas que flotaban en el aire. Se sentó en una esquina y mientras escuchaba la música, algo en su interior se sensibilizó. Sintió que algo dentro de él se dobló. Esa noche el pianista, un hombre de mirada gentil, interpretó una pieza que parecía capturar la esencia misma de la esperanza y el anhelo. Las melodías le hicieron recordar imágenes de lugares lejanos, de amores perdidos y encontrados, de alegrías y tristezas compartidas. Y mientras Leo escuchaba, las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse. Se puso muy triste, pero también feliz, como emociones encontradas y a la vez comprimidas. Que él mismo no sabía que existían. Inspirado por esta experiencia, Leo comenzó a visitar el café todas las noches, absorbiendo no solo la música, sino también el arte que adornaba sus paredes. Cada cuadro, cada escultura, le hablaba de sueños, de posibilidades, de mundos por explorar más allá de los confines de su existencia gris. Se dio cuenta de que al igual que las notas de cada melodía o la armonía de los bellos cuadros que inspiraban libertad, su vida también podía ser una obra de arte, una sinfonía de experiencias y emociones, movido por esa sensación de libertad que su alma pedía gritos silenciosos. Leo decidió hacer cambios en su vida. Dejó su trabajo asfixiante, su familia disfuncional y se embarcó en un viaje para encontrar su verdadera pasión, su verdadera esencia. Pasó por muchas cosas, porque para encontrarse hay que perderse varias veces. Con el tiempo aprendió a tocar el piano, a expresar todo aquello que había estado dormido en su interior. La música y el arte le enseñaron a ver el mundo con nuevos ojos, a valorar la belleza en lo ordinario y a entender que cada momento, por pequeño que fuera, tenía el potencial de ser extraordinario. Le llevó algunos años convertirse en su mejor versión de sí mismo. Leo se convirtió en el pianista que tanto admiraba. La vida de Leo, ahora plena y vibrante, se había convertido en una fuente de inspiración para aquellos que lo rodeaban. El pequeño café, su santuario de transformación, era ahora el lugar donde él mismo se sentaba al piano, compartiendo su alma a través de las melodías que una vez lo habían salvado. No sólo tocaba para aquellos que, como él, buscaban refugio de la vida cotidiana. La gente lo reconocía no sólo por su talento, sino por la profundidad emocional que impregnaba su trabajo. Pudo plasmar en melodía su propia vida. Sin embargo, su mayor logro no fue el reconocimiento o las obras que creó, sino la transformación que había experimentado. La música y el arte lo habían cambiado. Había sanado las heridas de su alma y le habían mostrado que incluso en los días más oscuros siempre hay una melodía que te toca el corazón, como estos versos. En el lienzo del alma la música pinta, con notas que danzan la luz y aviva, cada acorde un pincel en la brisa revela colores ocultos de la brisa. El arte un refugio de sueños y miedos, en sus formas hallamos nuestros anhelos, esculturas de esperanza, pinturas de amor. En el silencio del lienzo hallamos su voz. Música que fluye río de emociones, susurros de historias de antiguas canciones. Con cada melodía un corazón se cura. En la sinfonía de la vida la pasión perdura. Bajo el firmamento del arte inmortal descubrimos la esencia de lo espiritual. Cada nota y trazo una puerta al sentir. En la galería del ser aprendemos a vivir. La música y el arte en su eterno danzar. Dejen la tela de nuestro soñar. En el escenario de la existencia humana son faros que guían que nunca se apagan. Así en la ópera de nuestra jornada. El arte y la música son la llamada. Invitación a sentir, amar, a soñar. En el vasto universo nuestra luz buscar. Y así queridos oyentes llegamos al final de nuestro viaje juntos en este episodio de Secretos del Corazón. Dedicado al poder curativo de la música y el arte en nuestras vidas. Hemos explorado cómo estas expresiones del alma no sólo embellecen nuestro mundo, sino que también tienen el poder de transformarnos, sanarnos y unirnos de manera profundamente significativas. Esperamos que las historias aquí compartidas y las reflexiones de hoy les hayan inspirado a buscar y abrazar la música y el arte en sus propias vidas. Que puedan encontrar en ellos una fuente de consuelo, de inspiración y de alegría. Recordando siempre que la belleza de estas expresiones radica en su capacidad para tocarnos el corazón y recordarnos nuestra conexión compartida. Nos despedimos por ahora, pero la conversación no termina aquí. Les invitamos a compartir sus propias experiencias y descubrimientos artísticos con nosotros y con aquellos que les rodean. Continúen explorando, creando y permitiendo que la música y el arte iluminen su camino. Hasta nuestro próximo encuentro en Secretos del Corazón, les deseamos días llenos de melodías que eleven el espíritu y de colores que pinten sus momentos más preciados. Cuídense mucho y recuerden que en el arte de vivir, cada uno de nosotros es a la vez artista de su propia historia. Yo soy Angie Moon. Muchas gracias.